¡Oiga con esto! ¡Oiga con esto! ¡Oiga con esto! ¡Preciosa! ¡Oiga con esto! 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 ¡Qué cantantazo! ¡Con la oración de todo este público! ¡Excelente participación! ¡Maravilloso! ¡El príncipe de Villaguana! ¡Ginguín! ¡Un fuerte aplauso más para él! ¡Oiga con esto! ¡Oiga con esto! ¡Oiga con esto! ¡Oiga con esto! ¡Gracias por ver el video!